Que no volverá a pasar Que no volverá a pasar Que ya todo va a cambiar Que me siento muy arrepentido Ya de todo corazón Esa noche no fui yo Quiero estar solo contigo Que no volverá a pasar Que ya todo va a cambiar Que me siento muy arrepentido Ya de todo corazón Esa noche no fui yo Quiero estar solo contigo A mí no, 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 no Échale ese cuerpo a otra A mí no, 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 no Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, es lo que me hiciste Si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está, bote el celular En lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué En lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te piso ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche Del daño que me has hecho Ahora soy la dueña del despecho Al esto de su culo No te dejen satisfecho De hecho Sigue llevando mi nombre en tu pecho Pero la vida siguió Y me enseñó Que de los dos fuiste tú Yo te perdió Y esta mami que a ti tanto te lloró Hace tiempo te borró Y pa'l carajo te mandó No me vuelvas a llamar Que acabó tu celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Te veo en las redes No puedo creer lo que es pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorre apagándome así Y hasta de dos patas Lo dio pa'quita un ánimo al rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estaba tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí Ya cambié mi número Nadie te contestará Hablale al buzón de vos A ver si lo puedes enredar Ya cambié mi número Nadie te contestará Hablale al buzón de vos A ver si lo puedes enredar Que no volverá a pasar Que ya todo va a cambiar Que me siento muy arrepentido Que de todo corazón Esa noche no fui yo Quiero estar solo contigo Repítelo, mami A veces no te cambio Por algo mejor Y ni siquiera Por algo más rico Karol G Y Becky G It's the real G, baby Jonah Santos OV on the drums OV on the drums